Se realizó la entrega de premios del primer concurso santiagueño de periodismo en profundidad, una iniciativa organizada por la licenciatura en periodismo de la Facultad de Humanidades. Resultaron ganadores Juan Pablo Santillán en la categoría estudiantes y Nicolás Adet Larcher en la categoría abierta, quienes compartieron dicha ceremonia junto a Paula Pintaudi, Sheila Cáceres, Daniela Cordero y Omar Estanciero, finalistas de esta competencia. Los seis trabajos serán publicados en la revista Segundo y el diario AR para ser leídos en todo el país. Hice un trabajo sobre el trabajo sexual ejercido acá en Santiago del Estero y las relaciones que tenían las mujeres trans, las mujeres cis con la policía, notas de abusos, denuncias de violaciones, una temática realmente compleja que acá en la provincia no se aborda. Me motivó el periodismo en sí, el periodismo es una pasión y no hay que dejar de pasar esta oportunidad, ya sea ganando o no, igual está bueno competir y que colegas te puedan leer. El periodismo es una profesión que está muy bastardeada y está bueno que se pueda hacer esto. Lo hice muchísimo en esta provincia y ojalá que no sea el último. Creo que se refiere a eso en militar y si es así estoy muy de acuerdo de que se sigan abriendo espacios. El trabajo se llama La mano que sirve el desayuno, que aborda el tema de la alimentación en las escuelas, en los comedores escolares. Lo que he tratado de hacer es abordar la problemática desde el lugar de una empresa, que es la que se encarga de distribuir esa alimentación, que está en varias provincias. ¿Cuánto es lo que se destina de parte de esa empresa? ¿Cuánto destino a los gobiernos? Y a partir de ahí, ¿qué rol cumple la ciencia en ese sentido? Siento que este concurso ha sido una propuesta de una gran apertura por parte de la Facultad de Humanidades, de poder dar este impulso, este aliento a periodistas. Me parece interesante, está bueno que desde la universidad se den estas posibilidades para que estos trabajos se difundan y que se sepa qué es lo que pasa en la provincia también, desde esta mirada un poco más ejercitada, un poco más pulida, un poco más trabajada. La Comisión de Difusión de Carreras de la UNCE visitó la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento Tabuada. Se realizó una jornada de difusión de carreras destinada a estudiantes del nivel secundario, de las Escuelas Técnicas Número 4 y la Sagrada Familia. Se brindó una charla de reflexión vocacional, se compartió información sobre las carreras y servicios ofrecidos desde la UNCE, y se contó con un espacio informativo de promoción de la salud. La Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad fue sede de las Jornadas Regionales de Simulación Clínica, organizadas en conjunto con la Sociedad Argentina de Simulación en Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente, las Facultades de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional del Nordeste. Un encuentro llevado adelante con el objetivo de actualizar a profesionales de la salud en la ética del ejercicio profesional en pos de una mejor atención, seguridad y calidad de vida. En este marco, se firmó un convenio específico de cooperación y asistencia recíproca entre la Facultad de Ciencias Médicas y la SACIM. Es fundamental la actividad conjunta para lograr una mejor calidad de atención. Hoy no se debería concebir que un estudiante pase a atender a un paciente real sin haber pasado por el centro de simulación, a entrenarse en habilidades, en destrezas, y luego en la atención de pacientes en sus múltiples contextos. Por lo tanto, estamos convencidos con los doctores y con todos los miembros de la sociedad y nuestra presidenta, que es fundamental y de primordial importancia la simulación, la inserción de la simulación o de esta estrategia educativa en las diferentes carreras, inclusive, de la universidad. Ya el rector, unas semanas atrás, nos comentó de un convenio que hubo con una de las facultades y trajeron ya equipamiento simulado para probar. O sea que esto se está extendiendo a todas las carreras de la universidad. En el Paranifo de la UNCE se realizó el acto de entrega de distinciones El Aljibe 2021, una ceremonia en la que se reconoció la labor en diversos ámbitos de las y los profesionales de nuestra provincia. El objetivo de este encuentro fue el de mantener vivas las prácticas políticas e institucionales dentro del contexto universitario y de esta manera reconocer a destacadas y destacados trabajadores de los contextos sociopolítico, económico, científico, artístico y cultural de Santiago del Estero.